Nosotros vamos con un enlace porque está ahí mi compañero Kik Castillo con el cambio de la administración a la vuelta de la esquina en el ayuntamiento de Gómez Palacio. Los ciudadanos denuncian que desde hace varias semanas la sala de regidores se encuentra prácticamente vacía Kirk. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio Ruth. Los saludo de nueva cuenta a ustedes y a toda la comarca. Para presentarles la siguiente información, como bien ya lo adelantabas, a poco menos de 20 días de que concluya la administración de Gómez Palacio, la cual dejó Marina Vitela tras buscar su candidatura a la gobernatura, la sala de regidores que también hace un par de semanas fue calificada por el Consejo Cívico de las instituciones como uno de los cabildos con peor desempeño por la falta de transparencia, así como por su inasistencia. Al día de hoy luce prácticamente vacía con sólo un par de asistentes que se encargan de recibir y canalizar a la ciudadanía que desde hace varios meses aseguran que no son atendidos por los funcionarios que se olvidaron de su servicio. Por su parte, Francisco Bueno, quien es el único regidor de los 16 que se encontraban en su área de trabajo, justificó que sus compañeros no se encontraban en oficinas, ya que la mayoría de ellos realizan trabajos de campo en colonias o ejidos, atendiendo las peticiones de la ciudadanía como lo marca el reglamento. Mientras que en relación a la calificación del Consejo Cívico señaló no estar de acuerdo en algunos puntos que se destacaron, sin embargo, reconoció el trabajo que realiza la organización para dar a conocer el trabajo justamente de los regidores. También cabe hacer mención que será el próximo mes de septiembre, el primero de este mes, cuando por tercera ocasión Leticia Herrera de nueva cuenta se encuentra al frente del ayuntamiento y fecha que es también bastante esperada por la ciudadanía, así como también parte del personal sindicalizado para retomar sus actividades de manera óptima con una persona al frente de la administración que bastante falta les hace desde hace tiempo. Pero, ¿qué te parece si escuchamos las reacciones? Sí, normalmente los regidores no tienen un horario definido porque parte de sus funciones es andar en las colonias, en los ejidos, revisando, verificando que los servicios públicos, que la ciudadanía en general pues tenga lo que necesita. Por eso es que es como un horario entre una parte de oficina y otra parte de campo, así lo establece el propio reglamento del municipio. Sí, los asistentes tienen una función importante porque ellos son, digamos, las personas que atienden de primera mano a la ciudadanía y luego ya nos toca a nosotros revisar todos los asuntos que nos hacen llegar y nosotros cuando yo en lo particular estoy aquí, yo atiendo directamente a la ciudadanía, diferentes trámites, gestiones, descuentos, pedimentos que nos hacen llegar diferentes solicitudes, desde un descuento del agua, un descuento de una infracción, hasta las facilidades para sacar un permiso, en muchas cosas atendemos a los ciudadanos, que es parte de nuestro trabajo. Mauricio, ahí están algunas de las reacciones por parte del único regidor que se encontraba en su área de oficina, cabe hacer mención que son en total 17 regidores quienes se supone que deben de estar en su área de trabajo brindando la atención a la ciudadanía, la cual señala que desde hace varias semanas pues los regidores vacuden de vez en cuando simplemente no van y esta situación la podemos constatar ya que pues en diferentes ocasiones, Mauricio, hemos tenido la oportunidad de estar justamente en esta área de regidores y bueno, pues prácticamente la presencia de ellos es nula, sabemos que se encuentra próximo el cambio de administración, como lo mencionaba, será el próximo primero de septiembre y bueno, pues esperemos que una vez que llegue la nueva alcaldesa, pues esta situación pueda cambiar, Mauricio. No, pues qué buena onda, se supone que estas autoridades son los que deben ayudar a la ciudadanía y ahí estamos viendo todos los nombres de los ausentes, no los estamos mencionando, usted los está viendo en pantalla esperemos, esperemos que el día de mañana o a partir del día de mañana, pues se dignen a trabajar porque al final de cuentas, ellos han de seguir cobrando lo mismo. Muchas gracias, Kirk. Muy buenas tardes, continuamos el pendiente.